Vamos ahí a Chiverías, por la colonia Chiverías, donde alumnos del Cebeta número ocho están ahí talando los árboles. Ah, no, 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 al revés, al revés. Están trabajando en la reforestación de los árboles, dándoles mantenimiento. Tenemos en la línea telefónica a la maestra Rosa Ríos Bautista, ella es directora del Cebeta ocho, quien nos va a platicar de esta labor. Por favor, recuerde usted que el Cebeta se involucró en esta tarea que un grupo ciudadano empezó de reforestar toda esa zona. Quieren que haya árboles de una misma especie a lo largo de todo este tramo carretero del boulevard hasta llegar a Zacatepec. Así es que hoy están en una de esas labores. Maestra, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, licenciado Evaristo. Es un gusto saludarlo y también a su auditorio. Bueno, coméntenos, estamos viendo ya algunas imágenes de esta labor que están haciendo. ¿En qué consisten? Denos detalle, por favor. Sí, el Cebeta número ocho, comprometido con el medio ambiente y a través de la asociación, el acompañamiento también con la asociación Xochifahuitle, y uniéndose también a este programa, a este proyecto, el ayuntamiento de Zacatepec, dirigido por el licenciado José Luis Maya Torres, y el apoyo también del gerente de Veta San Miguel, con el ingeniero Alfredo Salazar. Estamos llevando a cabo este proyecto de reforestación en la avenida diecisiete de abril, iniciando de donde está ubicado el Cebeta número ocho, hacia Chiverías. ¿Están dando mantenimiento o están plantando árboles? No, la plantación de los árboles fue la primera etapa, ya están plantados. Estamos dando mantenimiento, limpiando el área, regando, el riego se hace cada quince días, y bueno, ahorita, como ya pasaron la época de lluvias, estamos limpiando para dejar libre y proteger los arbolitos, que son árboles de tabachines. ¿Cuál es el reporte, maestra? ¿Están en buenas condiciones? ¿Ya los arrancaron? ¿Se secaron? ¿Cuál es el último reporte? Están muy bien, los árboles están muy bien. Sí, tuvimos bajas, pocas, dos, tres árboles aproximadamente, pero se van a reemplazar, ya tenemos el reemplazo. También el Cebeta número ocho, tenemos desde la semilla, la plantación, bueno, la producción de más plantas, que se van ahora para la siguiente parte, o el siguiente paso, es seguir con la reforestación del lado, ahorita los árboles están plantados del lado derecho, yendo de Chiverías para Sosocotla, están plantados del lado derecho, la siguiente, el siguiente paso, o etapa, es plantarlos del lado izquierdo. Ajá. Entonces, ya tenemos, sí. Es lo que decíamos, el plan de esta organización ciudadana, es que muchos árboles estén de la misma especie a lo largo de este bulevar, dando la bienvenida a Zacatepec. Así es que nos da gusto que este proyecto se mantenga, que no solamente se hayan plantado y se dejen al olvido, no, qué bueno que está esta institución ahí cerca, que además una de sus especialidades es esta, ¿no? El cuidado, la preservación del medio ambiente, así es que adelante maestra, ¿en qué tiempo, si los arbolitos siguen creciendo, podemos empezar ya a verlos? Sí, es un proyecto a largo plazo, aproximadamente, para que ya alcancen una altura de unos dos metros, un poquito más de dos metros, estamos hablando de alrededor de unos cinco años, aproximadamente. Ajá. Perfecto. Sí, y ya van a empezar a tener la floración, es un color como naranja, muy bonito. nosotros a largo de los años esperemos que crezcan en ambas aceras y que bueno, en la temporada de floración, pues como dice, darle la bienvenida a todos los visitantes que pasen por esta zona. Así es, ojalá que se nos permita el tiempo para verlo, ya materializado, por lo pronto, gracias por este enlace, un saludo a los muchachos, que esto también les sirve de prácticas, les sirve de contacto directo con la naturaleza, les sirve para refrendar su amor a los árboles, que todos debemos querer y todos debemos cuidar. Muchas gracias, maestra, buen día. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes y solamente pues invitar a la población que vive aquí cerca o los que pasan de visita, pues cuidar sobre todo la avenida, no arrojando basura y los que viven por aquí cerca también, pues no maltratar las plantas, los árboles y bueno, pues es para beneficio de todos. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente, hasta pronto. Hasta luego, bye. Bueno, lo que dice la maestra es muy cierto, si usted circula en algún vehículo, no tire basura, es muy común aquí en nuestro país, en nuestro estado, que la gente pues pase y tire la basura, así como si tal cosa, como si tal cosa, también hay muchas personas sin escrúpulos que van cargando sus basuras, ¿dónde lo aviento? ¿dónde lo aviento? Aquí mira, aquí no se ve, no nos ven y avienta sus bolsas de basura, triste realidad, triste situación, como nosotros mismos depredamos a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Caray, caray, qué situación.